Las manifestaciones antigubernamentales que se suceden estos días en Irán son las más grandes en el país desde 2009. ¿Por qué protestan los ciudadanos? El periodista iraní de Euronews, Masoud Chalari, nos da las claves de la situación. La principal diferencia entre estas manifestaciones y las que tuvieron lugar en 2009 es que en esta ocasión las protestas no han comenzado directamente en Teherán, sino que se han extendido desde otras ciudades de diferentes provincias, como es el caso de Masad, hasta llegar a la capital. Los problemas económicos y la carestía de la vida han dado origen a las manifestaciones actuales. En 2009 el motivo de la revuelta era mayoritariamente político, afirma Masoud Chalari. Después de la revolución del 79 el régimen suprimió todo tipo de protestas. ¿Qué se puede esperar de este régimen con respecto al resultado específico de estas manifestaciones? El régimen iraní siempre ha reprimido con firmeza este tipo de revueltas. Esta vez también se compromete a hacerlo y según informaciones gubernamentales han muerto varios manifestantes y hay numerosos heridos. Sin embargo, la República Islámica toma nuevas medidas en esta ocasión. Las autoridades reconocen al menos de forma teórica que los ciudadanos tienen derecho a protestar. Figuras comprometidas con la reforma han sido invitadas a negociar y a la toma de posibles decisiones. Otra medida, paralela a la represión de las manifestaciones, es que han tratado de bajar el precio de ciertos alimentos. Es el caso de los huevos, cuyo precio aumentó de manera notable antes de las protestas y que, para muchos, es el origen de las actuales manifestaciones, añade el periodista iraní. Las máximas autoridades del país señalan a los enemigos de Irán como incitadores de la revuelta, pero ¿qué hay de cierto en ello? Una de las primeras cosas que dijimos fue que los opositores fundamentalistas del gobierno moderado de Hassan Rouhani habrían intentado incitar a algunos de sus partidarios en su contra a manifestarse en las calles de Masad y otras ciudades. Pero las manifestaciones habrían degenerado rápidamente y se habrían descontrolado. Esta es una de las teorías. Otros dicen que los disturbios no fueron espontáneos y que un elemento foráneo había manipulado a los ciudadanos y sus protestas. Esta teoría se basa en el argumento de que Donald Trump ha declarado su apoyo al levantamiento del pueblo iraní y al cambio de régimen, concluye Masoud Salari.